Muy buenas estudiantes de Berlin, bienvenidos a su clase de español aquí en Berlin.com. En esta ocasión vamos a seguir practicando con conectores. Vamos a aprender a utilizarlos, va a haber mucho vocabulario que vas a aprender también en estos conectores. Hola Jeffrey. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido amigo. Gracias. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Barcelona. ¿Barcelona, España? ¿De dónde eres? ¿Eres de Barcelona? Sí. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Español? Necesito estudiar español. ¿Para qué? Para la escuela. ¿Sí? Para la escuela de derechos. Oh, ok. ¿Y en Barcelona no hablan español también o hablan otro idioma? ¿Catalán qué? ¿Qué hablan allá? Los dos. Catalán y español de... Oh, wow. Ah, interesante. Entonces, ¿tenemos un español en la clase de español? Wow. Esto es grande. Ok. Jeffrey, pues bienvenido a tu clase de español aquí en Berlin. Es algo bueno. Bueno, ¿eres hincha del Barcelona? ¿Del fútbol de Barcelona o no? ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí. Ah, sí, sí. Me gusta mucho ver a jugar a Messi, a Neymar, a todos juegan muy bien. A ver. Bueno, pues bienvenido amigo. Hola. Hola, Sari. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo está todo en Las Vegas? Muy bien. Un poco hace calor, pero es lo usual en el verano. Es lo usual. Mucho calor. ¿A cómo está la temperatura en estos momentos? En ese momento, probablemente 85. Pero en el día es 107. Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit. Sí. Sí. Es increíble. Pero ahora es bueno. Bueno, pues me alegro saludarte y bienvenida a tu clase. Bienvenida Imelda. Hola. Hola. ¿Cómo estás Imelda? Buenos días. Buenos días. Bienvenida Imelda. ¿Son las 6 de la mañana o las 7? ¿Qué horas son? Las 6. Allá en California. A las 6. 6 de la mañana. Tómate tu cafecita. ¿Cómo estás, Imelda? Ah, Sacramento. Ah. Pero es más oscuro ya. El tiempo ha cambiado. Cuando levantarme es más oscuro. Ah, cuando te levantaste estaba. Estaba más oscuro. Estaba. Puede decir, cuando me levanté estaba más oscuro. Estaba más oscuro. No me gusta el tiempo. Claro. Ya está amaneciendo, entonces. Es mi segunda clase. Guau. 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 Me levanto a las 4 y media. ¿Cuatro? Qué interesante. Un clase de anglohablantes, Mauricio. Sí. Bueno, vamos entonces a empezar. Y voy a compartir mi pantalla con ustedes para que empecemos acá. Jeffrey, me encanta de conocerte. Gracias, y tú también. Hay control sobre su espacio, las normas vigentes. Ustedes tienen las siguientes opciones, A, B, C, D, E. Pueden escribir, recuerden escribir su respuesta en el group chat. Pueden escribir la respuesta ahí. Jeffrey, puede escribir tu respuesta en el group chat, que es la ventana azul que está en la parte izquierda de tu pantalla. Listo, vamos a esperar los demás. Jeffrey ha dicho que es la D, Carlos también. Vamos a esperar a las chicas. Jeffrey, no dijiste, solo escribe. No quiero ayudar, sorry. Bueno, muy bien. Todos han dicho que la D, menos Sari. Sari dice que es la B. Probablemente estoy equivocada. Vamos a ver. Es la D, Sari. Sí, era la D. Vamos a leer entonces. Sari, ¿puedes leer, por favor, la solución? Actualmente, se tiene una gran proliferación de los llamados videojuegos y fundamentalmente estos tienen como público preferencia a los niños y a los adolescentes, lo que involucra una alta influencia en ellos, generalmente para mal. Así, en la oración se expresa una concesión entre la clasificación de los juegos y la falta de control sobre ellos. Por tanto, el primer conector será Anke. El segundo debe indicar que no existe control sobre tal uso, por lo que colocaremos el adverbio no. Finalmente, una nueva adversoción que se indica en la última información hay legislación, pero eso no impide el uso indiscriminado del videojuego. El conector a colocar sería A pesar de, respuesta D. Eso es, y es algo que es cierto, ¿no? Entonces tenemos la D, dice, aunque los juegos de combate a muerte en la virtual están clasificados, según la edad del participante, lo cierto es que no hay control sobre su uso, a pesar de las normas vigentes, ¿sí? Sí, no importa que sean clasificados porque igual los chicos pueden acceder a ellos, sin más ni más, pueden acceder a estos juegos violentos y podemos notar entonces el efecto en la sociedad. Es cierto esto, ¿no? Sí. Sí, es la verdad. Que tener cuidado, nosotros como padres, los que tienen hijos, estar muy pendientes de esto. Bueno, vamos a la número 19. Lo recibían con pifias. Son palabras negativas, ¿no? Es como un sinónimo de burlas, ofensas. No se incomodaba. Espacio. Estaba acostumbrado a las situaciones adversas. ¿Qué es pifias? Es algo negativo, como burlas, como... To botch something or to wreck something. ¿Qué es pifras? Aplausos. ¿Qué es U? ¿Qué es qué, Ari? U ¿La letra U? ¿Qué es U? ¿Es O? Es como una O, sí Es como una O, U Bueno, ya tenemos a Jeffrey Está listo Imelda también Sari también Lo siento ¿Por qué no? Ok Jeffrey ha dicho que es la E Las chicas Les sonó más la A Pero Carlos dice que no es ni la E ni la Sino la C Estamos muy divididos en esta, ¿no? Bueno, vamos a leer la respuesta Carlos, puede leer la respuesta El hecho de que a la persona de la oración se le recibiera en algún lugar con pifías, además de ofensas, no lo incomodaba Estaba ya muy curtido de todo tipo de situación incomoda Colocaremos en el primer espacio si el conector sí, pues expresa la condición al llegar a un lugar Ya que se trata de las formas distintas de hacer sentir mal a una persona Ambas se pueden dar a la vez Finalmente, la última parte de la oración expresa el porqué de su reacción a no incomodarse Por lo que en el último espacio coloquemos el conector casual puesto que Respuesta C ¡Felicidades, Carlos! ¡Muy bien, Carlos! ¡Dos por Dios, Carlos! ¡Le ganaste a todos, Carlos! ¡Muy bien! ¡Wow! Voy a copiar Vamos a empezar a ver cómo queda Si lo recibían con pifias y ofensas, no se incomodaba Puesto que estaba acostumbrado a las situaciones adversas Yo pienso que cuando usa sí, necesita usar a... ¿Cómo se llama esto? Acondicionar No, no siempre ¿Es if en este caso? ¿Es if o otra cosa? ¿If? Si lo recibían con pifias y... Sí, sí, claro Si lo recibían con pifias y ofensas, no se incomodaba ¿Por qué no es subjuntivo? ¿Por qué es si? ¿Por qué no es subjuntivo dónde? Recibían, no es recibo ¿No? ¿Recibieran? Recibieran, ok ¿El imperfecto subjuntivo recibieran? Si lo recibieran con pifias, a veces no se incomoda No, no necesidad Pero mira que si está el subjuntivo... Ah, no, no está Esta es el imperfecto del pasado No se incomodaba Ahí tenemos el imperfecto del pasado Sí Eh... No Si lo recibían con pifias y ofensas, no se incomodaba Estaba acostumbrada a las situaciones adversas No, es simplemente una situación imposible Pero no necesita subjuntivo ¿Por qué es subjuntivo? Necesita subjuntivo acá Pero sí, en este caso es F Sí, sí, la condición Mira la explicación Estaba ya muy curtido de todo tipo de situación incómoda Coloquemos el primer espacio, el conector Sí, pues expresa la condición al llegar a un lugar Expresa la condición al llegar a un lugar O sea, cuando le ocurría esto a la persona Él estaba tranquilo, no se incomodaba Sí, lo recibían así Sí, lo recibían con ofensas y con pifias Nada, nada ha pasado ¿Puedes traducirlo en inglés? No, esto no lo puedo traducir Esto está difícil para traducirlo No sé quién puede traducir No sé, a ver ¿Quién puede traducir esto? De pronto Imelda, no sé O Carlos Carlos? O Imelda How can you translate this for Sari? If they've been received with ¿Cómo se llama pifias? Botches Botches or offenses Offenses Baches Yeah, you botch something You mess it up Oh, like mistakes And offenses They are not uncomfortable They, given that they are used That they were used to the adverse situations Uh-huh Pero en inglés, ¿cómo dirías en inglés? If you've blown it in the past, don't worry Uh-huh You, you, you are used to these kind of adverse situations But you were used to them? Yeah, you are You were used They were, yeah They were used to this adverse situation If they, if they had botched things up Yeah And, and yeah, exactly If they botched things up They were accustomed to this, uh, situations Uh-huh That's a tough sentence They weren't uncomfortable botching things up Because they were used to it Uh-huh Okay, Jeffrey, ¿entiendes, Jeffrey? Yeah But, but estaba es singular Y recibían es plural ¿Tienes quién? ¿Las personas? ¿Las personas? ¿Estaban con él? Las personas es recibían ellos Estaba es él Estaba es él Él estaba acostumbrado Y las personas son ellos Bueno Don't worry Keep it up Keep it up Así que Keep going Ahí vamos Ención número 20 Abrió rápidamente la puerta Coma Con prudencia No quería incomodar Distraer el auditorio ¿Quién es por ella? Se me ha ido A fast That's why Open rapidly The door Ay, 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 ay Estoy muy Mis dedos Baby, baby, baby Tranquila No capí a mi respuesta Porque probablemente Es equivocada Sim La carta No 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 todos son listas tenemos a Jeffrey y Carlos han dicho que es la D pero las chicas han dicho que es la B pero Amelda tiene dos respuestas no, ella dice que la A fue los dedos los dedos los dedos la culpa de los dedos si Carlos nunca falla es una batalla de sexos hombres D, mujeres B vamos a ver Amelda, puedes leer por favor no puedo ver la oración expresa la manera como una persona entra a un recinto sin incomodar a un auditorio por tanto en el primer espacio debemos colocar un conector adversativo para indicar la oposición entre abrir rápido y con cuidado la puerta pero ok luego se colocará el conector causal ya que para justificar la forma en que se realiza la acción inicial en último lugar colocaremos ni pues el personaje no decía ninguna de las dos cosas incomodar ni distraer respuesta D muy bien Carlos y Jeffrey muy bien con prudencia abrió rápidamente la puerta pero con prudencia ya que no quería incomodar ni distraer al auditorio tuvo que abrir con mucho cuidado con prudencia ya que no quería incomodar ya que entonces era clave aquí el ya que ya que causal ya que causal Mauricio que es la diferencia entre ya que y puesto a que es casi la misma así es casi lo mismo puesto que también es causal ok puesto que ya que son causales ya que es muy común sí ya que y puesto que los dos significa considering that or given that ok gracias pues muy bien Carlos y Sari ¿entiendes este? Sari ¿entiendes este? si nor ella ni es nor si yo puedo entender esta frase es la primera frase yo puedo entender eso me gusta esta lección que es bueno para comprensión sí claro bueno sigamos no no entiendo no entiendo keep going Johnny Walker keep walking ¿cierto? keep going no para sigamos espacio el psicoanálisis otra corriente psicológica han explicado cabalmente el sueño este es un fenómeno complejo sí Freud ¿no? Freud fue el que empezó con esto cabalmente no entiendo cabalmente así completamente completamente ok 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 corriente running Corriente psicológica ¿Qué es? No sé cómo decir esto No sé cómo decir esto, Imelda ¿Cómo es corriente psicológica en inglés? No sé The current The prevailing, the current I don't think it's current enough I think it's more like a branch Another branch Because we're talking about psychology Oh, okay It's not about a current event No, we're talking about psychology A different branch of science Oh, okay Gracias Oh, I like your response Imelda ¿Puede cambiar? Oh, mis dedos, mis dedos Carlos cambió Carlos cambió Carlos cambió Se repitió ¿Sí? Sí Sí Carlos cambió Mis dedos La culpa es de mis dedos Es la B Es la B Es la B Sí Sí Muy bien Vamos a dejar que Jeffrey Pues léla, por favor Toda la expresión tiene como el sueno Que es conceptualizado como un fenómeno completo De este modo se puede afirmar que no se puede llegar a su explicación cabal Entonces ¿Entonces el psicoanálisis y otras corrientes han podido explicarlo? No Resultando lo apropiado a usar los copulativos mi y mi ¿Por qué no han podido? Porque es un fenómeno completo Así Utilizamos Adecuadamente El motor causado Pues Para poder señalar Señalar la razón de la inconscibilidad de su explicación Muy bien Ahí está Buen trabajo Ni el psicoanálisis Ni otra corriente psicológica Han explicado cabalmente el sueño Ni, ni, ¿cierto? Muy bien Puesto que este es un fenómeno complejo Puede ser puesto que O debido a que ¿Cierto? O Por la razón de que Todo eso son como Las causas, ¿no? Conector Que da la explicación ¿Puedes decir por? Solo por Por este es un Porque este Porque este es un fenómeno complejo ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Cabalmente es común La palabra Cabalmente ¿Sí? Sí, algo Algo Lo hice cabalmente ¿No? La tarea la realicé cabalmente ¿Sí? Mauricio Lees con C ¿Cómo? Lees la respuesta con C La oración Aunque Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la C? Lees, por favor Ah, que la lea Aunque el psicoanálisis Y otra corriente psicológica Y otra corriente psicológica Es que ahí la I no No entra Ok Aunque el psicoanálisis Y otra corriente psicológica Han explicado Aquí no entra la I Porque No, no Como hay una coma Después Entonces no sabemos Cuál otra corriente Y otra corriente psicológica Pero cuál Entonces no hay una claridad Si utilizamos I aquí Ok En inglés I Tiene sentido Pero en español No Lo que pasa es que Hay una coma Y esa I No En el contexto No aplica Porque no sabemos Qué otra corriente En cambio Si decimos Ni, ni Claro Ya tiene mucho más sentido Porque Porque Aunque no es Ni So I Funciona en mi mente Pero Ok En inglés Bueno Vamos a la número 3 No lograremos el éxito Tenemos objetivos Estrategias definidas Plenamente Esto está fácil Esto está más fácil Hay unos que son más fácil Otros más difíciles Ya Jeffrey respondió De hecho No No Diferente Respuestas Diferente Sí Bueno Aquí lo que había que ver En este es El uso del Si no Separado O si no Junto ¿Cierto? La diferencia Ahí Vamos a ver Es la ¿Qué sí no Separado? Vamos a explicarlo Dice así ¿Quién le toca leer a Sari? Sari, toca leer a ti Solución Para poder alcanzar o lograr el éxito Se requiere de medios diversos Cómo son los objetivos Cómo son los objetivos y las Oh, wait, wait, sorry Estrategias Estrategias El primer conector debe indicar esta condición necesaria Por ello Utilizamos Sí No ¿Cuántas condiciones sugiere el ejercicio? Dos Siendo oportuno usar el cooperativo y para sumar los objetivos con las estrategias definidas plenamente Respuesta A No le daremos el éxito si no tenemos objetivos y estrategias definidas plenamente Entonces, la pregunta dice Imelda, ¿qué significa el si no? Si no Mírala aquí, si acá Si no junto y si no separado Dentro de las dudas ortográficas, la diferencia entre si no y si no ocupa un puesto de grosso honor En necesidad de cometer falta de ortografía, tenemos en cuenta un par de cosas La diferencia gramática es bastante clara Si no junto es una conjunción adversativa Es conjunción adversativa Y constituye una unidad que se escribe en una sola palabra En cambio, si no separado es la agregación de una conjunción condicional Si no separado es el condicional Pero en negación Como vemos en dos ¿Entiendes? Y el si no junto Ya simplemente significa lo que menciona acá Que es una conjunción adversativa Es como un pero, ¿no? Una adversación Sí, pero con una respuesta diferente Entonces mira los ejemplos Ejemplo uno Debería demostrar no solo que la fusión existe Sino que la tecnología está preparada En ejemplo dos Si no fuera por los sindicatos ¿Ves? Ahí la condición Estarían trabajando jornadas entre 10 y 16 horas Ok La oración una otra vez No No, no Una otra oración En mi mente Ok, if not ¿Dónde está? No, if not Si no es without And si no es if not Si? Si If not Si Si If not Si Si Es lograremos Is futuro ¿No lograremos? Si We don't achieve success If we don't have objectives We won't achieve success If we do not have objectives Si 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 Definite plan strategies Si No 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 leo el futuro de lo que hablaremos. Sí, sí, yo acabo aquí porque no entendí el futuro. Bien, Sari, entonces, Sari, muy buena respuesta. Sari y Jeffrey, buen trabajo los dos. Lea. Es la primera vez para Carlos falló. Sí, primero fallo de Carlos. No te preocupes, Carlos, siga adelante. Gracias. Me gusta la frase, siga adelante. Entre actores más ejemplos. ¿Qué son borrones? Borrones es... ¿Hombres? Cuando tú borras, erase, cuando tú borras algo, te ves que dan borrones. Por ejemplo, tú estás, cuando copias con lápiz, escribes con lápiz, en un cuaderno, y borras quedan como manchitas, ¿no? Eso le llamamos borrones. Estas manchitas que quedan ahí. ¿Qué es manchitas? Manchas. Son sucios, sucios en el papel. Ok, entonces, no había mayor ruido, coma, borrones. Lo abstruso mensaje, así de difícil nuestra labor, interpretación. Ok, más sin tilde, es una... Más sin tilde, es perro. Gracias. Recuerde que cuando algo es abstruso, es de muy difícil comprensión, ¿no? ¿Y borrones es presente de tu forma, o es un sustantivo? ¿Es un verbo? Adjectivo, sí. ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Es una palabra adjectivo o qué? Suena así, los borrones, ¿no? Ok. ¿Es verbo? No, no. Es un adjectivo. Si fuera como verbo, sería borrar. El verbo es borrar. Está hablando de borrones. Una cosa, algo que aparece ahí. Ah, mira, Jeffrey dice que son blots. ¿Sí, Jeffrey? ¿Bloots? Yo no sé, Jeffrey. ¿Bloots, erasures? Erasures. Erasures. ¿Así se dice? Borrador, borrador, es un erasures. No entiendo labor interpretación. Nuestra labor. ¿Por qué labor? Labor es como... Our duty. Trabajo, ¿sí? Ok. Our... To interpret the work. This is so hard. No entiendo esta frase. Si yo entendería, yo podría... Bueno, parece que Jeffrey se entendió porque ya respondió. Jeffrey, can you translate these sentences? Um, even though they don't make a loud noise, blots, um, make it hard for, or something like, make our work interpreting something difficult. What was the word you said? What was the word you said, blots? Blots? It doesn't make sense. Okay. Like it's blot. If I know they don't make a loud noise. Blots. Up the side. Blotches? Yeah. Blotches. Erasures, maybe? I'm going with C. I'm going to say, although they don't make a lot of noise. Blots, and abstract messages make it difficult to interpret. I'm going to try A. Okay. Maurice, todo a definición. No es para dinero. B or A, para ti. Okay. La respuesta es la C. Sí. Bueno. Vamos a la tilda. Imelda, dale, por favor. Al decirnos que no había mayor ruido, el autor quiere sugerir que el escaso ruido era tolerable, de modo que no iba a impedir la concentración. ¿Qué hace difícil, entonces, la labor de interpretación? ¿Los borrones del mensaje? ¿Sólo ellos? No, además, lo abstrusos que era. Por tanto, usamos al inicio, a pesar de qué, para indicar la verdadera causa. Y el copulativo I, para sumar dos dificultades de la labor, los borrones y lo abstrusos. Respuesta C. Entonces, sería la respuesta que él hace, a pesar de qué, a pesar de que no había, a pesar de que no había, a pesar de que no había mayor ruido, borrones y lo abstrusos mensajes hacían difícil nuestra labor de interpretación. Entonces, a pesar de que no había, a pesar de que no había mayor ruido, borrones y lo abstrusos mensajes hacían difícil nuestra labor de interpretación. Sí, es cierto, con un los ahí, queda mejor, ¿no? Sí. The erasures and the, hmm. Abstract messages made it difficult to interpret. Ah, and the erasures. Linguén se dice blaches, tambero, smudges. Oh, the smudges. Yeah, make it difficult to interpret. And the abstract message. Yeah. Huh. I know. Bueno, listo. Ahí le, con la C queda más fácil, ¿no? Sí. Muy bien. Y con los borrones, pues, ya se tiene con los un poquito más. Voy a dejarle ahí el los para que sea más fácil esa frase. Bueno, seguimos. Número 5. Sus profesores le inculcaron un férreo agnosticismo. Cuando hablamos de algo férreo es algo fuerte. Mmm, fuerte, ¿no? Algo férreo. Él se empeñó. Ok, aquí es como, es como se obstinó. Él se empeñó, se obstinó. En mostrar una postura decidida. Espacio. En propagar una mentalidad progresista. ¿Qué es inculcaron? No, inculcaron. Inculcar algo es cuando tú enseñas repetitivamente. Por ejemplo, tú quieres inculcar valores a tus hijos, entonces tienes que enseñarles repetidamente lo mismo. Esto es importante que lo hagan por esto y por esto. El otro día le vuelves y le dices. Es enseñar repetitivamente algo. Es inculcar. ¿Y empeñó? ¿Es qué? Sí, obstinó. Obstinarse en algo. Tú te obstinas en algo, te enfocas en algo y nadie te puede cambiar tu razón o tu manera de pensar. Porque estás obstinado en algo. No cambies tu manera de pensar. No cambies tu manera de pensar. No cambies tu manera. ¿Qué es si bien, mores? Es como un aunque. Aunque, aunque. Si bien o aunque. Jeffrey cambió. Ok. Entonces tenemos Sari E, Imelda E, Jeffrey E y Carlos D. Carlos, ¿te quedas con la D o quieres cambiar también? No, no sé. Todos tus compañeros han dicho que es la E. Y hasta Jeffrey se cambió a la E. ¿Tú te quieres quedar con la D o cambias a la E? No. ¿Seguro? No, no estoy. Última palabra. No quiero cambiar, no es culpa de mis dedos. Carlos se queda en la D. Bueno, vamos a ver si tus compañeros tenían la razón, Carlos. Era la E, Carlos. Era la E. Ah, wow. Sí, sí. Bueno. Felicitaciones, Carlos. No, Carlos no cambió. Sí. Felicitaciones a ustedes. Sí, Sari, Jeffrey. Pensaba que no. Sí, tú tienes la respuesta correcta, Sari. Carlos, lee por favor. Las proporciones mostrar una postura decidida y propagar una mentalidad progresista por construir los fines de este personaje. Tenemos que unirlas con las conectores no solo y sino también para indicar suma, adición. Ahora, si sus profesores le incluyeron un ferrero, agnosticismo, no debería tener una mentalidad progresista. Progresista, progresista. Progresista, progresista. Progresista, progresista. Lo siento a todos. Pero ocurre lo contrario. Por ello, utilizamos el concesivio, si bien, para indicar que a pesar de esa experiencia cerrada del inicio, fue asumiendo una actitud progresista. La respuesta es, si bien, a pesar, este si bien también podría ser como a pesar, a pesar de, ¿cierto? Si bien, aunque son similares, ¿no? Una, la oración una vez más, una vez más. Si bien sus profesores le inculcaron un ferrero agnosticismo, él se empeñó no solo en mostrar una postura decidida, sino también en propagar una mentalidad progresista. Gracias. Sí, por ejemplo, el agnóstico es muy férreo, muy cerrado a sus puntos de vista, ¿no? Sí. Y es por esto, pues, de que habría que conocer un poquito también de lo que es el agnosticismo en contraposición con una actitud más progresista. ¿Qué es eso? Eso es. ¿Es agnóstico, César? Sí. Ahora se puede decir una mente férrea, o férrea, una mente o voluntad férrea. Voluntad de pronto, mente no, pero sí voluntad. No, voluntad, ok. Voluntad férrea. Férrea. En algo. Fuerte, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Número... Oh, siento la mazamorra, llegó la mazamorra. ¡Masamorra! Van a comprar, van a comprar mazamorra. Másamorra. Se quieren comprar. Bueno. Número seis. Bryce se distingue. ¿Así se lee esto, Bryce? ¿Estoy bien? Es un nombre. Es un nombre. Bryce se distingue, espacio. Los narradores peruanos, espacio. Los introducen en el mundo de la aristocracia, espacio, lo hace con un estilo alturado. Un estilo, entonces, alturado, interesante esto. Voy a averiguar qué es estilo alturado. ¿Quién es narradores? Narradores. 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 Un estilo alturado, entonces, tiene que ir con un estilo como pomposo, ¿no? Ajá. Así. Ya. Gracias. 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 Todos son juntos. Ten cuidado, Sarri. Ten cuidado. Perdón, encontré algo en el diccionario y es de que alturado es en Perú, es una palabra que se utiliza en Perú, y se traduce en inglés como calm, o sea que es un estilo más de calma, ¿no? Calmado. Sí, pero el word reference no tiene alturado. Pero Oxford Dictionary sí lo tiene. Oxford Dictionary dice que es calm. Es un tipo de estilo. Estilo calmado, tranquilo, ¿no? Me gusta la primera parte de A, pero... Bueno, ¿ya terminaron? ¿Sí? Sí, yo tengo dos. ¿Qué es esto? ¿Por qué todo el mundo dice D, A, D, A? ¿Qué es esto? No, es... y Jeffrey es la... pasado, ración anterior. Entonces, Jeffrey es la D. La respuesta... Carlos D, Imelda, D, Isari? D, A. D, A. D, O, A. Perfecto. Ok. Es la D. Muy bien. La D. Y le toca leer a Jeffrey, le toca a ti leer. Y, a ver... Solución. Como Bryce forma parte de los narradores peruanos, utilizamos el conector entre, para indicar su condición de ser parte de ese grupo. Nos dice también que distingue a quien nos introduce en el mundo de la aristocracia. Entonces, hacemos uso del conductor causal por aquí. Además, se afirma que aparte de la introducción al mundo aristocrático, el uso del estilo literario también lo distingue. Por lo que usamos el computativo para adicionar estas dos características. Muy bien. Entonces, todos entendieron muy bien esta respuesta D. Vamos, creo que este va a ser el último. Tomen su tiempo. Tenía fuerza moral. No pudo continuar el viaje. Su organismo no se lo permitía. ¿Cuál es lo que refiere aquí? Ya, ten cuidado en otro también. Llegó el queso, llegó el queso también. ¿Qué es por ello? Por ello es, therefore. Gracias. Gracias. ¿Qué dices, Imilda? ¿Tú sabes qué significa ya que? Ya que es... Never the less, ¿verdad? Yeah, puesto que. In spite of. Puesto que. Ya que. Considering that. Excuse me. Considering that. I will choose that. Yeah. La fuerza moral permite a una persona alcanzar sus metas. Sin embargo, en el ejercicio se afirma que el personaje no pudo continuar el viaje teniéndola. Entonces, utilizamos el concesivo aunque. ¿Cuál fue el motivo para no continuar? Pues, el estado de su organismo. Entonces, usamos ya que para explicarlo. Respuesta E. Entonces, ya que es para explicar, ¿no? Ya que. Ajá. Le da una explicación de algo. Ya que su organismo no se lo permitía. También, ya que no es como do to, no apareció en inglés a do to, ¿no? Considering that. Usamos, Suma, ¿usas puesto que también? Puesto que. Puesto que su organismo nos puede ser el puesto que también está explicando, claro, explicativo. Ok. Puesto que, ya que, debido a que, también cabe debido a que. Sí, sí. El puesto que, el debido a que también cabe. Muy bien. Excelente, todos con la E. Entonces, hoy en esta clase hemos aprendido muchos conectores, utilizarlos, ya que, puesto que, la diferencia entre. Y dado que también, puesto que, ya que, dado que. Dado que también sirve, dado que también sirve. Vimos también por aquí, ¿dónde está? El uso del sino, ¿cierto? Sino junto y sino separado. ¿Cuál es la diferencia, Imelda, del sino junto y sino separado? ¿Cuál es la diferencia, Imelda? Sino es negativo de, cuando expresa algo negativo, sino, ¿sí? But. Si no es pero, con, con una respuesta. Eso, es, si no, esto es adversativo. Este es adversativo, y este sino es simplemente condicional negativo, ¿no? Si no fuera por tal cosa. Sí. Eso, aprendimos también esto. Y el ni, ni también. Ni, ni en inglés es como nor, nor. Neither, nor. Neither, nor. Neither, nor. Aprendimos esto. Sí, y más sin tilde. Y más con tilde y más sin tilde también, como siempre. Acá está, más sin tilde y más con tilde. Muy bien, hoy repasamos esto, hicieron un buen trabajo. Recuerden, keep going, keep walking. Entonces, para la próxima. ¿Cómo se dice en español? Keep going. Sigue caminando, sigue luchando. Sigue. 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 Adiós, todos. Hasta luego, todos. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao a todos. Hasta la próxima. No quiero ayudar, sorry. Lo siento. Bueno, muy bien. Todos han dicho que la B, menos Sari. Sari dice que es la B. Probablemente estoy equivocada. Vamos a ver. Es la D, Sari. Sí, era la D. Vamos a leer entonces. Sari, ¿puedes leer, por favor, la solución? Actualmente, se tiene una gran proliferación de los llamados videojuegos y fundamentalmente estos tienen como público preferencia a los niños y a los adolescentes, lo que involucra una alta influencia en ellos, generalmente para mal. Así, en la oración se expresa una concesión entre la clasificación de los juegos y la falta de control sobre ellos. Por lo tanto, el primer conector será Anke. El segundo debe indicar que no existe control sobre tal uso, por lo que colocaremos el adverbio no. Finalmente, una nueva administración que se indica en la última información hay legislación, pero eso no impide el uso indiscriminado del videojuego. El conector a colocar sería a pesar de respuesta D. Eso es, y es algo que es cierto, ¿no? Entonces tenemos la D, dicen, aunque los juegos de combate a muerte entre la virtual están clasificados, según la edad del participante, lo cierto es que no hay control sobre su uso, a pesar de las normas vigentes, ¿sí? No importa que estén clasificados porque igual los chicos pueden acceder a ellos sin más ni más. Muy buenas estudiantes de Berlin, bienvenidos a su clase de español aquí en Berlin.com. En esta ocasión vamos a seguir practicando con conectores. Vamos a aprender a utilizarlos, va a haber mucho vocabulario que vas a aprender también en estos conectores. Hola, Jeffrey. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. Gracias. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Barcelona. ¿Barcelona, España? ¿Barcelona, España? Sí. ¿Eres de Barcelona? Sí. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Español? Necesito estudiar español. ¿Para qué? Para la escuela. ¿Sí? Ok. Voy a la escuela de derechos. Oh, ok. ¿Y en Barcelona no hablan español también o hablan otro idioma? ¿Catalán qué? ¿Qué hablan allá? Los dos. Catalán y español de... Oh, wow. Ah, interesante. Entonces, ¿tenemos un español en la clase de español? Wow. Esto es grande. Ok. Jeffrey, pues bienvenido a tu clase de español aquí en Birmingham. Es algo bueno. Bueno, ¿eres hincha del Barcelona? ¿Del fútbol de Barcelona o no? ¿Te gusta el fútbol? Sí. Ah, sí, sí. Me gusta mucho ver a jugar a Messi, a Neymar, a todos juegan muy bien. A ver. Bueno, pues bienvenido, amigo. Hola. Hola, Sari. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo está todo en Las Vegas? Muy bien. Un poco hace calor, pero es lo usual en el verano. Es lo usual. Mucho calor. ¿A cómo está la temperatura en estos momentos? En ese momento, probablemente 85, pero en el día es 107. Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit. Sí. Sí. Es increíble. Pero ahora es bueno. Bueno, pues me alegro saludarte y bienvenida a tu clase. Bienvenida Imelda. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Imelda? Buenos días. Buenos días. Bienvenida Imelda. ¿Son las 6 de la mañana o las 7? ¿Qué horas son? Las 6. Allá en California. A las 6. 6 de la mañana. Tómate tu cafecita. ¿Dónde está la bella? Ah, Sacramento. Ah. Pero es más oscuro ya. Ah, el tiempo ha cambiado. Cuando levantarme es más oscuro. Ah, cuando te levantaste estaba. Estaba más oscuro. Estaba. Puede decir, cuando me levanté, estaba más oscuro. Estaba más oscuro. No me gusta el tiempo. Claro. Ya está amaneciendo, entonces. Es mi segunda clase. ¡Wow! Oh, wow. Me levanto a las cuatro y media. ¿Cuatro? Uy. Cada día. Madre de la audiencia. Tremenda. Es oscuro. Muy bien. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Sí, de nuevo. Hola a todos. Jeffrey, ¿dónde vives? Ahora vivo en Barcelona. Normalmente vivo en Los Ángeles, California. Ah, ok. ¡Wow! ¡Qué interesante! Un clase de angloablantes, Mauricio. Sí. Bueno, vamos entonces a empezar. Y voy a compartir mi pantalla con ustedes. Para que empecemos acá. Jeffrey, me encanta de conocerte. Gracias. Y tú también. Entonces, el ejercicio número 18 habla de esto. Los juegos de combate a muerte. Juegos de combate a muerte en realidad virtual están clasificados. Según la edad del participante. Lo cierto es que, espacio, hay control sobre su espacio, las normas vigentes. Entonces, tienen las siguientes opciones. A, B, C, D, E. Pueden escribir, recuerden, escribir su respuesta en el group chat. Pueden escribir la respuesta ahí. Jeffrey, puede escribir tu respuesta en el group chat, que es la ventana azul. Está en la parte izquierda de tu pantalla. Está en la parte izquierda de tu pantalla. Listo, vamos a esperar a los demás. Jeffrey ha dicho que es la D, Carlos también. Vamos a esperar a las chicas. Jeffrey, no dijiste, solo escribe. Entonces, no pueden acceder a estos juegos violentos y podemos notar entonces el efecto en la sociedad. Es cierto esto, ¿no? Sí. Sí, es lo que es. Que tener cuidado, nosotros como padres, los que tienen hijos, estar muy pendientes de esto. Bueno, vamos a la número 19. Lo recibían con pifias. Son palabras negativas, ¿no? Es como un sinónimo de burlas, ofensas. No se incomodaba, espacio. Estaba acostumbrado a las situaciones adversas. ¿Qué es pifias? Es algo negativo. Como burlas, como... ...to botch something, or to wreck something. Sí. Sí. Está bien. Gracias. ¿Qué es U? ¿Qué es qué, Ari? U. La letra U. ¿Qué es U? ¿Es O? Es como una O.